Miércoles en París se inauguró la edición 17 de los Juegos Paralímpicos con la participación de miles de atletas de casi todo el mundo. Los detalles del evento nos los cuenta nuestro compañero Miguel Martínez. París está de fiesta nuevamente con la inauguración de los Juegos Paralímpicos. En esta ocasión la ceremonia se desarrolló sobre la avenida de los Campos Elíseos, en donde desfilaron todas las delegaciones hacia Plaza de la Concordia. Y el alumbrado del pebetero que se eleva a 60 metros de altura, la ceremonia estuvo marcado con el sobrevuelo de la Patrulla de Francia. Previo a la ceremonia de inauguración, la antorcha paralímpica realizó diversos relevos en la capital francesa. Y uno de ellos se llevó a cabo en la UNESCO, en donde estuvo presente el atleta francés Clavel Cayetare, quien es de origen ruandés y sobreviviente del genocidio que se perpetró hace 30 años. Víctima de la explosión de una granada a sus ocho años durante el conflicto, hoy fue parte de los mil relevos de la antorcha paralímpica. Es un momento histórico, sabiendo que son los primeros Juegos Paralímpicos que se organizan en Francia. Es también un momento de convivencia y de inclusión para las personas discapacitadas. Estamos por la buena vía y estos Juegos serán un motor de cambio para nuestra sociedad sobre las personas discapacitadas. Clavel Cayetare hizo el relevo de la antorcha con la secretaria general de la UNESCO, Odrea Azulé, quien aseguró que el deporte es como un acto cultural y que puede cambiar a la sociedad. Forma parte de los grandes desafíos de la sociedad. A través del deporte podemos pasar muchas cosas, al igual que por la cultura. Ustedes lo vieron en la primera fase de los Juegos Olímpicos. El trabajo de los artistas, los sitios patrimonio, fueron importantes para renovar el imaginario de la sociedad. Los artistas y la cultura nos permiten ver la sociedad como no la hemos aún imaginado. Y es exactamente lo mismo cuando hablamos de discapacidad. Los Juegos Paralímpicos París 2024 se desarrollarán en los mismos sitios temporales con los emblemáticos monumentos parisinos y concluirán el próximo 8 de septiembre. Fueron poco más de tres horas de ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024 y un total de 4,400 atletas los que desfilaron en la avenida de los Campos Elíseos. Desde París se informó para Punto de Referencia Miguel Martínez.